Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma anidan sí Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma anidan sí Ah, el olor a canela ¿Qué tal paisanos? Amigos de la página Radio Jornalera Seguimos aquí en Atsala La verdad, si nos nota un poco diferente es que ya comimos Ya nos invitaron a comer gracias a los patrocinadores Y pues toda la comitiva nos han invitado a comer Y ahora vamos a empezar el camino Estamos en la avenida de la Asunción Aquí donde cuando pasamos les comentábamos que es el punto conocido como el Amate Aquí este punto es conocido como el Amate Así este fue conocido en la historia Y ahora vamos a empezar a caminar rumbo hacia el parque recreativo Y también al telebachillerato Entonces vamos a caminar paisanos Aquí nos siguen acompañando la comitiva Muchas gracias por acompañarnos Y vámonos aquí este caminando ya Ándele comadre, le vaya bien Mi comadre Mago Mi comadre Mago Su mamá, el amigo Rodrigo de Meyus Bueno, me dejaba Rodrigo y Meyus Saludos cordiales allá en Pacoima, en California Ellos están Entonces vamos a seguir caminando ¿Está de acuerdo Manuel en seguir caminando? ¿Sí? Bueno Don Manuel este Fue designado para cargar los botes No, no, no Es que en el video se va a ver de qué son los botes Manuel, no se preocupen Vámonos entonces Paisanos Estamos caminando esta calle Rumbo hacia el parque recreativo También aquí hay trabajos de la introducción de la red de agua potable También aquí se están realizando estos trabajos de la introducción ¿Esta calle tiene nombre? ¿Esta calle tendrá nombre? No, ¿verdad? No creo La ladrillera Vamos por la ladrillera Vamos a caminar, vamos a caminar Vamos a caminar Ya este Pues más adelante vamos a ver si tiene algún nombre Porque Si no tiene nombre Pues en un futuro le pueden llamar Calle del Telebachillerato O Calle del Parque Recreativo Que es hacia donde Hacia donde nos dirigimos Beto Aprovechando de una vez si quieres Vamos adelantando un poco La información Acerca de El parque Recreativo Tiene su historia Este parque Beto ¿Cómo fue Concebida la idea Por parte de los paisanos En Estados Unidos Para que cuando El programa El 3x1 Estaba funcionando Se empezaba a construir este parque Tú desde entonces Ya eras el presidente del comité ¿No? Sí Sí, de hecho Ya ya estábamos trabajando Como comité Y este Ellos tuvieron esa idea De hacer un parque Porque Se sabía que en otras comunidades El mismo El mismo proyecto El mismo El mismo comité Este Hacían sus parques Y nosotros este Pensamos en En hacer un parquecito Aquí también En la comunidad Y Y sí También era Este Se apoyaba el gobierno Con Con los parques En ese entonces Entraban Entraban Y este Tratamos de De ver a dónde Dónde lo podríamos Hacer En ese entonces Este No contábamos Pues con Con el terreno No puede ser que estaba De ahí De la cancha De fútbol Pero este Vimos este Una parte A dónde Podíamos este Hacer el Parque Que pensamos Hacerlo En ese entonces Este En En la cancha De De Básquetbol Ahí hizo Hizo un Proyecto El arquitecto Cómo Cómo podría quedar Pero a largo plazo También Por etapas Ahí era De hacer Una Una Loza Encima De De la cancha De Básquetbol Ahí Donde pasamos Ahorita Donde está Techado Pero Si era Mucha inversión Pues también Buscamos También terrenos Por ahí Por Por En que Don Poli La parte Céntrica Si la parte Que estuviera Más Céntrico Y pues No No se hizo No se vio Y entonces Pensamos En aquí En este terreno Que Que ya había Donado Pues Don Pancho Pancho Sagal El terreno De la De la Cancha Y Fuimos a Verlo A Morelos Pues Que Él Allá Arradica Ah bueno Morelos Invitamos Varias Personas Los trató Igual Como Ahorita Allá Les dio De comer Y les dio Cervezas Este mismo Allá Entonces Seguimos Beto Fuimos Varios A verlo Y Este Y Si Pues Él Estuvo De acuerdo Que Agarráramos Parte De De Su Terreno Ahí Y Así De esa Forma Pues Se Se Hizo La Construcción En Dos Etapas Primero Fue Una Se Hizo Un Embovedado Y Se Emparejó Pues Con La Máquina Y Ya Al Siguiente Año Ya Era Lo Que Era Terminados Y Así Fue Como Se Realizó Esa Esa Obra Pues Si A Grandes Rasgos Beto Nos Ha Descrito Cómo Es Que Se Planeó Este Parque Recreativo Para Los Que Nos Vieron Acompañando El Recorrido Pues Yo Creo De Todos Es Sabido Que Ese Terreno Fue Donado Por El Señor Francisco Sagal Domínguez El Tío Pancho Fue El Que El Eso Que Considerara Este Que Hasta El Momento Beto No Se Creo Que Todavía No Se Ha Efectivo Esa Parte Si Él No Ha Utilizado Todavía La Parte Que Ajá Toda No La Utilizado No De hecho Pues La Parte Que Él Quiere Ahí Está Todavía O sea Se Está Conservando No No Se Construyó El Pedía Pues Unos Lotecitos Ya No Recuerdo Bien De Hay un documento Que Está En La Comisaría De 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 Él Quiere Hacer Uso De Esos Terrenos De Esos Flotecitos Pues Yo Creo Que Nadie Nadie Se Va A Estar En Contra Ahí Está O sea Hay Un Papel Si Si Existe El Documento Y Existen Los Terrenos También Tal Vete Ahorita Que Comentas Esto Le Sirve De Información Para La Gente Una Construcción Lo Que Pasa Es Que Esas Esas Partes Que Están Sin Construir Son Las Partes Que Le Quedaron Todavía A Don Francisco Sagal Bueno Estamos Llegando Ya Al Pero Este Embovedado Ya No Es Por Parte De Este Del 3x1 O Si También Que Hacemos Aquí Tenemos Que Decidir Si Vamos Primero A Cancha De Fútbol O Seguimos Que Consejas Pues Sería Aquí También O sea Empezar Aquí Y Llegar Allá Al Parque Ah Bueno Perfecto Podemos Irnos Por Acá Esta Quiero Comentar Es El Terreno Este Está Libre Este Se Dejó Para De Donde Está El Empedrado Hacia Acá Si Esta Es La Parte Del Terreno Que Quedó Ajá Si De hecho Las Autoridades Ya Están Sabiendo Pues Hay Un Papel Escrito Ahí Ajá Hay Un De De Todo El Terreno Donó Todo Lo Más Está Construido Vamos A ver Hay Otro De Que Lado Bueno En Esta Parte Por Si Esa Información Faltaba Ahí Está O sea El Lote Ahí Está No Se Ha Construido Y No Se Embovedar La Barbanca Si Estaba Omar Omar El Presidente Si Y El Comisario En ese Entonces Era Miki Ah Miki Vente Miki Por ahí Viene Miki No Verdad No El Comisario Municipal Era Miguel Ángel Zagal Cuando Se Hizo Este Embovedado Si Este Embovedado Entonces Se Hace Beto Todavía Del 3 Por Uno Con El Apoyo Del Gobierno Municipal O Como Es Que En El Embovedado Y La Barda Que Venimos Viendo De Contención Hay Que Hay Que Mencionar Entonces Esta Barda La Hace Bienes Comunales Pero Es Una Barda De Contención Para El Terreno De La Cancha De Fútbol Cancha De Barda Que Estamos Viendo En Este Momento Se Construye Por Parte De Bienes Comunales Para Que Pudiera Extenderse Un Poco Más La Cancha De Fútbol Entonces Estamos Caminando El Embovedado En El Tiempo Que Fue Presidente Omar Jalil El Comisario Miguel Ángel Sagal El Embovedado Llega Hasta Acá ¿No? Llegó Hasta Aquí Llegó El Embovedado Sacamos La Calle La Sacamos Hasta Ahí Arriba Le Comunicamos No Y Este Concreto Lo Echaron Después Alguien Sabe Después Esto Fue Siendo Comisario El Fuego Domínguez Esta Parte Y Yo Creo Que Siendo Presidente Municipal Marcos Parra ¿No? Porque Cuando Ajá Entonces Bueno Seguimos Caminando Calle Pavimentada Esta Calle Sale La Tele Secundaria ¿No? Sale Esta La Tele Secundaria Tiene Comunicación Y Esta Parte Hay Una Placa En Esa Placa Nos Van A Sacar De Dudas Pero Si Por El Tipo De Placa Se Ve Que Fue En Tiempo De Marcos Efra En Parra Gómez Pavimentación Con 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 Hidráulico De Del Tele Bachillerato El Tele Bachillerato Queda A La Derecha Y Hacia Allá Queda La Tele Secundaria Vamos A La Derecha Entonces Antes Del Parque Llegaremos Al Tele Bachillerato O Al No Al Para Después Ah Correcto Pues No Me Van A Creer Pero Yo No He Pasado Por Esta Calle Bueno Yo Vengo Cono Esta Calle Que Bueno De Ahí En La Placa Dice Calle Del Tele Bachillerato Entonces Yo Creo Que De Por Ahí De Por Ahí Hacia Acá De Ahí Hacia Ah Ya Tiene Ese Nombre De La Tele Secundaria Para Acá Que Vamos A Que Para Que Nos Haga Digestión La Comidita Gracias Por Cierto Eduardo Gracias María Allá En La Unión Americana Una Comidita Unos Refresquitos Unas Chelitas Para Los Que Quisieron Chelitas Para Los Que No Por Refresquito Estamos Ya En El Parque Recreativo Beto Este Ya Es El Parque Recreativo Claro Que Si Claro Que Si Vamos A Entrar El En Ese Entonces Beto Que Se Inicia Con Este Con Esta idea Del Parque Recreativo Que Primero Se Planeó Que Estuviera En La Alta De La Cancha Del Centro Era Del Comité Allá Del Comité En Estados Unidos Catarino Trujillo Con El Se Empezó El Comité Organizada Allá El Era El Que Encabezaba Y Este Es El Parque Infantil Porque Beto Corrígeme Si estoy Equivocado Acérquense Vénganse Para Que Estamos Platicando Cuando Este Se Planeó Esto Originalmente La Idea Era Construir Un Parque Infantil Un Kiosco Con Un Banquitas Como Tipo Zocalito Y Una Cancha De Fútbol Si Beto Este No Se Alcanzó A Construir La Parte Del Kiosco Ya No Ya No Se Alcanzó Porque Donde Estamos Ahorita Primero Se Era Barranca Era Barranca Aquí en la parte Debajo Era Barranca Y Yo creo Beto Y la gente Que nos Está Viendo Comentarles Que Ese Embovedado Si se Llevó Una Buena Cantidad De Recurso Y Es Una Parte Que No Se Ve Quedó Debajo Pero No Pudiera Existir El Parque Recreativo Si no Se hubiera Embovedado La Barranca Entonces Esta Es Una De Las Etapas Este Es El Parque Infantil El Parque Infantil Donde Estamos Ahorita Están Los Columpios Están Las Resbaladillas Está Una Fuente ¿Cómo No Es Fuente ¿Cómo Se le Llama Esa Beto Un Espejo De Agua Correcto Está Un Espejo De Agua Y Este Está Pues Están Viendo Ustedes Apreciando Que Aquí Puede Venir La Familia De Acá Y La Gente Dice ¿Y Eso Donde Es En Atsala No Si Es En Atsala Si Aquí Es En Atsala Como No Claro Que Es En Atsala Es El Parque Infantil El Parque Infantil O El Área Infantil Del Parque Recreativo De Los Migrantes Amadeo ¿Cómo Estás Buenas Estás Por aquí Andamos ¿Eh? Que Bueno ¿Estás Platicamos? Entonces Beto Es Donde Más Llevó El Recurso En El Embovedado El Parque Infantil ¿Cómo Participa El 3x1 De La Cancha De Fútbol Beto Ahí Esa Parte ¿Cómo En Que Participaron? Ahí Ya No Tuvimos Participación Nada Más Fue Lo De Aquí Del Parque Y Ahí Le Tocó Otra A Bienes Comunales De hecho En ese Entonces Ellos Mejoraron Hicieron Ese Trabajo Alguien Sabe De Los Que Andamos Aquí Del Apoyo Que Si Un Poquito Que Fidel Valledales El Metió Pasto Le Dio Algunos Arreglos Si Es Correcto El Es El Que Estuvo Dándole Mantenimiento En Su Periodo De Entonces Beto Ya Cuando Interviene Bienes Comunales Este Parque Este Pues Ya Toma La Dimensiones De Que Toda La Comunidad Interviene Ya Este Pues No tan solo Fue el 3x1 Ya Al intervenir Bienes Comunales En Una Aportación Para La Cancha Porque El Parque Sigue Siendo Todo O sea El Parque Sigue Siendo Cancha De Fútbol Sigue Siendo El Parque Infantil Y Está Pendiente El Kiosco La parte Que Estoy Apuntando En La parte En Frente Amigos Que Nos Acompañan La Idea Fue Desde Un Principio El Plan Pues Ahora Sí Arquitectónico Pero Y ahora Sí La Inversión Si Era Mucha Pues O sea Era Seguirle Avanzando Año Con Anjo Se Tenía Que Arreglar Bien Ahí Todo Eso Y Hacer El Kiosco Bien Bonito Pues Que Se Viera Bien Y También Beto No sé Corrígeme Lo que yo estoy Equivocado Me Corriges Porque Hay Cosas Que Yo Tal vez No Conozco A fondo Pero Aquí El Comité Espejo No Pudieron Darle Continuidad Al Parque Recreativo Porque En los Periodos Siguientes Del 3x1 Ya No Entró Al Proyecto De Apoyo El 3x1 Y Por Eso Ustedes Tuvieron Que Meter Otras Calles Otras Obras Si Así Fue Si Lo Que Pasa De Que Ya No Calificaba Pues El Gobierno Vía Lo Más Prioritario En Agua Potable Y Este Electrificación Entonces Metimos Este Este Embovedado Que Ahí Si Calificó Y Ahí Tuvimos Que Meter La Obra Si Y Ya Pues Pensando Que Aquí Se Iba A Cerrar Y Si Y Fue Como Fue Pues Ahora Si Que Esa Calle Ya Es Para Para Circular Y Y Esto Quedará Independiente Posteriormente Si La Cartera De Acá Si Pues Bueno Entonces Comente Esto Beto Porque A veces Si Nos Falta Esa Información O sea No Es Que El Comité 3x1 Haya Abandonado El Proyecto Del Parque Recreativo Es Que Ya No Entró O sea Ya No Entró Yo Es Lo Que Lo Que Sé Que Por Ese Motivo Ya No Fue Posible Terminar El Kiosco No Sé Si En Esto Y Que Se Va A Quedar Grabado Si En Un Futuro Ya Sea La Autoridad Municipal Ya Sea Bienes Comunales O Ya Sea Algún Otro Comitiva Puedan Darle Continuidad Porque El Terreno Ahí Está El Lugar Ahí Está Quizá Había Que Retajar Un Poco Unos Métros Abajo Para Que No Estén En Esa Misma Altura Lo Que Que Hacer Pero Que Ahí Podría Quedar En Un Futuro El Kiosco Es La Idea De Que Aquí Los Paisanos Vengan Algunas Personas Pues Comentan De Que Está Un Poquito Retirado Pero Realmente Los Paisanos Están Estados Unidos Saben Que Para Ir A Parque Hay Que Manejar Una Hora O Media Hora O Veinte Minutos Aquí Hay Que Caminar Un Poco Nada Más Para Venir Al Parque Realmente No Creo Que Este Lejos El Parque Del Centro Ya Dijo Beto Hace Rato Que Se Buscó Un Terreno Céntrico Pero No Lo Hubo Para Esto Entonces Yo Creo Y Quiero Comentar A los Paisanos Que Vivimos Aquí En Atzala Que Estamos Aquí En Atzala Que No Veamos El Parque Lejos Del Pueblo Porque No Lo Está El Parque No Está Lejos Quien Tenga Ánimo De Venir A Hacer Deporte A A Distraerse Yo Creo Que Con Unos Pasos Lo Logra Y Ojalá Y Un Día Veamos Este Kiosco Este Terminado Los Linderos Beto Del Terreno Hasta Donde Bueno Es Donde Va El Cedro Ahí Donde Está La Cómbito Ahí Es El Otro Terrenito Que Le Quedó Francisco Vamos A ir Para Allá Aunque No No Se Aprovechando Que Estamos Acá No Se Beto Yo He Escuchado Que El Dueño Del Terreno De Arriba Alguna Vez Ha Comentado Que En Caso De Que Se Quisiera Extender El Parque O La Cancha Está Dispuesta Bueno Allá La Gente Que Ve Los Videos Podría Comentar Porque Yo He Escuchado Comentarios Que El Dueño De La Parte Arriba Dice Que En Caso De Que Se Extendiera El Parque Recreativo Con Un Escalereado O Algo Que Estaría A disposición De Donarlo Que O Sea Que No Haya Confusiones Si Alguien Tiene Un Error Pues Corregirlo Porque Somos Humanos Y Todos Nos Podemos Equivocar En Algún Momento Pero Si Alguien Nos Corrige En Nuestro Comentario Van A Que Las Cosas Claras Ah Si Se Le Medió De Más 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 Al Corte Hacia Arriba Al Nuevo Dueño Ah Ya O O Donde Está Ese Y El Nuevo Dueño Es De Para Arriba Exactamente Lo Que Ya Está Cortado Es De Abajo Ah Ya No No En Caso Si En Caso En Caso Ahí Todavía Pasa Arriba Un Poquito De Lomitas Ah De El Cortecito Es Más Arriba Alejandro ¿Verdad? Se Midió ¿No? Es Derecho Ajá Ajá Derecho Entonces Sería Un Telebachillerato Vamos A Ver Un Poco Este La Cancha De Fútbol Un Poco Esta Es Que En Algún Momento Tuvo Pasto La Verdad Que Pues Diversas Razones Yo Desconozco Las Razones Pero Si Este Se Acabó Se Acabó El Pasto Pero Tenemos Algunos Videos De Cuando Esto Estaba Empastado De Cuando Estaba Empastado Entonces Entonces Este Alejandro Alejandro Tienes Conocimiento Entonces Estaba Haciendo Comisariado Fidelo Valladares Me puso Pasto Trabajó Acá Pero Yo Creo Que Tiene Un Fin Pues Todo Después Oí el Comentario Le Original Como Que Tiene Mucha Desventaja Por Lo Mismo Mucha Agua Y El Ahora Si Está Grande La Cancha Si Está Grande Si El Agua Como Que No Daba Abasto Y Por Lo Mismo Se Fue Acabando Si 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 Muy Bien Pues Aquí Es La Cancha De Fútbol Este Del Parque Recreativo Vamos Entonces Si Quieres Tele Bachillerato Beto Vamos Comisario Ah Tú Vamos Entonces Pedro Al Tele Bachillerato Y En Lo Que Vamos Beto Nos Comenta Dónde Está La Otra Parte Del Terreno Que En Los Acuerdos Que Tomaron En Morelos Están Ahí Que El Terreno Ahí Está Que No Se Este Año Desgraciadamente Quedamos Fuera Del Programa Pero Está Funcionando Gracias Ahora Si También A Los Que Están Allá Este Gestionando Pues En Este Caso Hoy Este Este Año O En Estos Años Ya Que Están Ya Han Pasado De Hecho Ahorita Catalina Ya No Este Si Apoya Pero Este Ya No Como Antes Que Él Era El Encargado Ahora Este Se Llamar Este El Es Este El Hijo De Don Pascual Ubaldo Ubaldo Oh Es Él Está Como Encargado Ahora Él Es El Que Lleva Las Reuniones Oh Ya Ya Muy Bien Seguimos Caminando Si Yo Les Les Voy Hasta Hasta Platicar Cómo Estuvo Este Año Pero Si Lo bueno Que si A fin A última Hora Si hubo Apoyo Del gobierno Ah Ya Ya Aunque Quedaron Fuera Pero si Hubo Apoyo El Terranito Beto Que me Decías Está Acá Arriba Ah O sea Está Inclusive Arriba De la De la Calle No Sería Este Es Este Es Este Correcto Entonces Este es El terreno De donde De la Barranca De la Barranquita Para acá Esta es la otra Cuchilla El terreno Ahí está Entonces Aparentemente Se ve chico Pero ya Construyendo Si Si O sea Las medidas Que se especificaron En documentos Si están ahí Si están ahí Vamos Correcto 8x16 Entonces ahí Está 320 Entonces ahí Está Vamos al Telebachillerato Para terminar Este Que será Cuarto recorrido Lleva la cuenta Quinto recorrido Bueno Este que es El quinto Recorrido Vamos Caminando En la Calle del Telebachillerato También sin duda Es un Un avance grande Que tenemos en el pueblo Tener telebachillerato Porque es una escuela Del nivel Medio superior Y que es reconocido Por la Secretaría de Educación Pública O sea a nivel nacional Nuestro telebachillerato Es reconocido Los jóvenes que salen de acá Pueden Continuar sus carreras Profesionales Ya depende De ellos Que quieran hacerlo Pero Hay un reconocimiento Para nuestro Telebachillerato Que se gestionó Junto con Chichila Y Huistac Siendo comisario Mi compadre Odilon Avilés Y Abundi Suárez Ellos eran los que Estaban comisarios Ya después La construcción No sé quién le tocó La construcción Del edificio El comisario Siguiente Yo creo La primera aula Este Yo era comisario Ah bueno Esta es la segunda etapa Y le tocó a Miki Este Oh Perfecto Entonces Leonzo Primera parte Segunda etapa Miki Del telebachillerato Ahora sí que Vamos a Esto es reciente No tendrá ni un año Es reciente esto Es nuevo Es hizo hasta allá Donde En tronca Donde está el letrero De ahí Para acá Ese tramo es nuevo Ese tramo es nuevo Pues acá estamos A entrar Del telebachillerato Donde vienen Los jóvenes Del pueblo ¿Cuántos jóvenes Vendrán? ¿20? ¿15? 60 Ah 60 Sí Miki Ay caramba Qué buena noticia De hecho nos acompañan Juevenes de Páinclat Es que lo decía Miki Hace rato Aquí a los que venían cerca Que nuestro telebachillerato Tiene reconocimiento A nivel nacional Y es un telebachillerato Que no es de paga Porque hay escuelas Que son por cooperación Se le llama Pero al final Es paga Y el nuestro no Es un telebachillerato Reconocido a nivel nacional Es gratuito Entonces No sé en las cercanías Qué más planteles haya Con estas mismas características Pero a veces Este es bueno Decirlo Para valorarlo Lo que tenemos A lo mejor nosotros Pues no estamos en etapa De que vayamos a esas escuelas Pero hay quienes sí lo hacen Nuestros hijos Nietos o bisnietos El terreno donó El de junto Marcos Marcos Es correcto Es correcto El donó el terreno Tiene su historia Don Manuel Porque resulta De que este terreno Había sido donado Para toros Para toros Para toros Sí Para una plaza Para una plaza de toros Don Manuel Don este Marcos Perdón Donó el terreno Para que se hiciera jaripeo Si es un solo jaripeo Haciendo comisario Fidel Valladares Pero este Aquí la bronca Es que no hay Energía eléctrica cerca Sí Entonces se complicaba Para eso Se complicaba para eso Y no este No sé si este mal Mi comentario Pero al final Creo que Para la educación Es el mejor uso Que se le puede dar No se le está dando mal uso No No fue para jaripeo Pero el uso que le está dando Es bueno Está mejor ¿Verdad? Pues yo creo Yo creo La educación de nuestros Hijos y nietos La educación Los toros se pueden mover Sí Este año acá Y el siguiente año en otro lado Y el telebecherato No se puede estar moviendo Y qué bueno que don Marcos accedió O no sé En cómo negociaron esa parte Que él accedió A que bueno Él hubiera dicho Yo di para toros Y si no la usan para toros Pues ya nos lo dono Pero él lo donó De todas maneras Diciendo pues lo dado Dado Y ahí está Gracias Gente como Marcos Y vuelvo al tema De cerrado Tanta gente Que hay que agradecerle No más que ver No se acuerda uno Pero cuando sale la plática Pues ahí está El reconocimiento Sí También Me gustaría comentar Para que sepan Los paisanos Que bueno El telebecherato Necesita muchas Cosas Ahorita nos necesitará Un apoyo Para concluir Esta subidita Hicimos este pedacito De concreto Es más nuevo todavía Es de semana pasada Apenas Sí Y el comisario Nos hizo el favor De donarnos Los tableros antiguos De la cancha De ahí abajo Bueno Los tubos Ah los tubos Y la lámina Para hacer un comedor Para los niños Apenas hicieron también Hace dos semanas Ajá Y otra parte Se le echó concreto Para allá No sé si quieran pasar ¿Se puede? Se puede pasar Pues pasamos Está abierto Para que se den cuenta Y vean las necesidades Qué bueno Israel Que a las cosas Que hay en el pueblo Se les dé uso Porque esos tubos Estaban abandonados O sea Nadie puede decir Bueno y por qué Los dos no buenos Pero qué uso Se les estaban dando Si no tienen Un uso provechoso Pues hay que darles el uso Porque son al final Son del pueblo Y son para beneficio De nuestros mismos jóvenes Sí 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 Es que pues ya Los jueces No es real Lo mingaste Que tenías compromisos Pero los hiciste A un lado Y sigues cruzando Gracias Gracias Esta parte Esta subidita Este trámite Este es su placita Cívica O su Aquí hace falta Un día una canchita Bueno Esa es la idea Para eso les quería comentar Que ellos necesitan Pues quieren hacer Tu cancha Aquí Ajá Y para eso Es una inversión Grande Ya sea de bardear O con dosas Oye Para hacer la cancha Podríamos agregarle Nada más Lo que le falta O sería de aquí A parte Pues yo creo Que ya nomás Sería cuestión De acomodarse Ajá Puede ser Que incluso Parte de allá Ajá Que tengamos una parte Sí porque Pues que hemos de tener 10 metros Beto O de aquí a allá Ajá Están Como 9 Llevas a sacar tu metro Pero no lo traías Ya Casi 9 metros Bueno entonces Una cancha de básquetbol Mire 14 Entonces tenemos 9 Serían 5 más Y otros 2 más Para dejar un metro En la orilla ¿No? Porque no es limitado Ándale Entonces serían 5 Serían Con 7 metros Hacia allá Podríamos tener la cancha Y ya no es mucho Se hicieron las barritas Ah ¿Las vemos? Un pechadito Para que aquí coman los niños Órale Bueno Aunque ya son jóvenes Estos Que vienen acá No más que para nosotros Son niños Pues yo mi hijo Va a la prepa Si nosotros ya somos Antiguos Israel es un jovencito Para nosotros Pues Ah mira Es de cemento Yo pensé que era plástico Esto De allá De allá Se aprovechó Los dos techos Ándale Los voladitos Se aprovecharon Y se le puso la lámina Esa lámina También es de reuso Sí De debajo De la arena Del comedor comunitario O desayunador También se le pidieron Israel esta vez Comisaría vieja ¿No? ¿Cómo le dían ahí? Antigua La telesecundaria Estuvo ahí Ah, sí No, ahí fue hasta Jardín de niños Ah, pues Sí Se le echó firme también Además era el camino Desde el medio Ah, se le echó esta partecita Sí, pues aquí fue a aprovechar ¿No? Aprovechar Y pues está Protegió No, sí está muy bien Para nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Muchachos Echenle ganas a estudiar O sea La verdad Las condiciones Están dadas Muchos de los que ahora Estamos acá Estuvimos que salir Fuera del pueblo Para estudiar Secundaria Preparatoria Porque aquí no había Y ahora ya Ahora ya hay muchachos Echenle ganas Qué bonito, eh Qué bonitas instalaciones Que las cuiden Los muchachos Que las cuiden Porque esto es un esfuerzo De los ciudadanos Que ahorita están Sí, de los padres de familia De los ciudadanos De la gente que está vigente Ahorita que está Este Fungiendo y sirviendo A su pueblo No, pues excelente Está muy bonito Está muy, muy bonito Felicidades por este trabajo Entonces, Leonzo No creas que He olvidado tu comentario De lo de la cancha Sería esta la idea Ahorita que están acá Los comisarios municipales Y bienes comunales Podría ser, ¿no? Que en algún momento Se tome en cuenta Esta petición De los jóvenes Esta petición De los jóvenes Agregar allá Siete metros Hay que hacer una barda En la parte de abajo Hay que hacer una barda A siete u ocho metros Ahí ustedes valoren Ocho metros La barda Y llenar Esa es una posibilidad La otra Que los paisanos Que nos ven en Estados Unidos Porque En la Trática que hemos tenido Hemos comentado eso Que hay gente En Estados Unidos Que quisiera ayudar No sabe cómo No ha habido La comunicación Pero ya la está viendo Con estos videos Y si algunos paisanos Tienen curiosidad De apoyar Y ánimo Pues podría ser Decía don Manuel Cuando empezamos Allá se coordinan Se organizan Nosotros ponemos A disposición Los medios que tenemos Que es la sesión de radio Que es la página Y que es este El canal de YouTube Para que ahí Nos podamos comunicar Y qué bueno sería Que dijeran Sabes qué Ya los paisanos En Estados Unidos Están organizando Para completar Lo que falta De la cancha De básquetbol Podría ser Podría ser Es importante Si Son 26 metros No sé cuánto Tenga este Leonzo Tú Beto Digo tú Leonzo Siendo que ya Ya acomodada Agarran todo el terreno Si, si le da A la orilla de allá Si Tal vez de aquí No Igual se puede hacer A los lados O atravesar Hacia abajo Si verdad Yo siento que si O sea es que Es que ya está Como el 60% De la cancha O sea ya está Más de la mitad Verdad Está más de la mitad Entonces yo creo que No, no Este va a ser muy difícil Que venga el ánimo Tenemos la ventaja De las que las barrancas Pues este Las se pueden agregar A la cancha Vamos a decir Ajá O sea que ya el terreno Se puede decir Que es hasta la La callecita Hasta la A colindar con aquella calle No hay reconoce Pues la barranquita Puede ser No Porque de los dos lados Es del pueblo Exactamente Siendo de los dos del pueblo O arrancas del pueblo Entonces Ya cuadrándolo Si da bien Si, si, si Y ya está más de la mitad Entonces paisanos O ya sea aquí Los comisarios O bienes comunales Algún día Porque el tiempo avanza Algún día Que haya por ahí Un recurso Que digan Oye hay un recurso Que nos están ofreciendo El gobierno municipal O no sé Un remanente De pozas azules Este ¿Dónde lo ocuparemos? Ah pues hay Allá una parte De cancha que falta Porque ya es una parte Ya no es toda Muy bien Entonces paisanos Estamos aquí Concluyendo este video No el recorrido Porque todavía nos falta Pero espero sea de su agrado Para los paisanos Allá en Estados Unidos Y yo creo que también Aquí en México Porque hay paisanos Que no tan solo Están en Estados Unidos Hay gente en Morelos Hay gente en el Estado de México Hay gente aquí mismo En otras ciudades Que son de Kriatzala Y que van a ver los videos Y que volverán a ver a su pueblo Y verán que la gente Que está vigente Está trabajando Está avanzando Y el pueblo no se detiene Seguimos paisanos Música 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 Música